Ahora vamos a implementar una ventana, o mejor dicho, un UserForm, con el cual vamos a eliminar productos. Vamos a probarlo antes de proceder a explicar el código. Observen, aquí tenemos nuestras hojas de cálculo de productos, entradas, salidas y existencias. Entonces, este formulario en cuestión lo que va a hacer es eliminar un determinado producto y lo va a borrar de todas las hojas de cálculo en donde se encuentre registrado dicho producto. Veamos, observen que aquí en la hoja de cálculo de entradas tenemos varias entradas, como por ejemplo niños, aquí se repite dos veces, caballeros, tenemos varias entradas de caballeros y de damas también. Vamos a ejecutar nuestro formulario principal, vamos a nuestro UserForm de eliminar productos, vamos a seleccionar caballeros. Entonces, aquí al dar clic en el botón eliminar, observen que me aparece un cuadro de texto que dice seguro que quiere eliminar este producto. Si le doy no, pues no pasa nada. Vamos a salir, observen, en este momento no he eliminado nada porque acabo de abortar la operación. Vamos a dar clic nuevamente, seleccionamos caballeros, vamos a proceder a eliminar producto eliminado, dice. Vamos a revisar las hojas de cálculo, observen, ha desaparecido de la hoja de cálculo de productos, nuestro producto de caballeros. En entradas también ha desaparecido, recuerdan que habían varios ingresos de producto de caballeros. Lo hemos eliminado también, lo hemos eliminado también, lo hemos eliminado también de las salidas y también de las existencias. Entonces, esta pequeña rutina lo que hace es rastrear dicho producto y eliminarlo de todas y cada una de las hojas de cálculo de nuestro gestor de inventarios. Pero sucede una cosa, damas y caballeros, en todo inventario no puede existir, no puede existir un botón de eliminar. Si yo lo he hecho aquí, por fines educativos, para que ustedes vean cómo eliminar registros, incluso lo he implementado para que elimine estos registros de múltiples páginas. No puede existir un botón de eliminar. ¿Por qué? Porque si manejamos un inventario robusto y tenemos personal a nuestra disposición, pueden haber empleados malintencionados que podrían sustraer productos, eliminando ítems de nuestro inventario. Incluso, incluso no puede existir un botón de modificar. No puede existir un botón de modificar. Y si en un dado caso exista, pues tiene que ser con privilegios altos. Únicamente, por decirles algo, puede tener ese privilegio el dueño de la empresa, no un empleado. Porque este tipo de rutinas, ya sea de modificar o eliminar, puede dar lugar a robos. Así se lo digo. En una tienda, si ustedes han trabajado en una tienda facturando, obviamente las facturas que ustedes tienen ingresadas en el sistema, y si se han equivocado, ustedes no las pueden eliminar. Lo que van a hacer es anular la factura físicamente en el papel, ponerle un sello de anulado, o de su puño y letra ponerle anulado con su firma. Y además, las aplicaciones traen una forma de anular una factura electrónicamente, o sea, en el sistema. Digamos que yo aquí quiero anular un comprobante, le voy a poner ahí anulado, pero lo que va a hacer ese tipo de anulación es dejar sin efecto alguna operación que pueda alterar el inventario. Digamos que si, por ejemplo, si yo hago una entrada, registro una entrada de producto, pero digo me equivoqué, esa entrada no la puedo eliminar. Pero puede existir una forma de anular esa entrada. Eso no quiere decir que la van a eliminar, sino que va a aparecer ahí que ha sido anulada. Y la existencia que generaba ese comprobante, pues, va a quedar sin efecto en lo que se refiere a las existencias de productos en el inventario. Entonces, de esa forma se anula un comprobante. Pero no puede existir, repito, no puede existir un botón eliminar. Yo aquí lo he hecho con fines educativos y para que ustedes vean cómo es que podemos eliminar registros en múltiples páginas. Sin embargo, aquí creo que he mal conceptualizado esta cuestión aquí de entradas. Aquí tenemos que poner, y lo voy a cambiar en este momento. Vamos a ponerles ingreso por compras. Ingresos por compras. Observen que íbamos a hacer esta cuestión de devoluciones y de transferencias. Esto de transferencias lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque prácticamente ya lo tengo establecido en el botón aquí de salidas. Que esto va a venir siendo nuestro comprobante de transferencias. Vamos a eliminar esto. No, las devoluciones no tenía que eliminarlas. Vamos a deshacer eso. Vamos a eliminar este botón. Porque devoluciones sí vamos a hacer una rutina de devoluciones. Muy bien. En lo que se refiere al botón de transferencias, las transferencias son los comprobantes que nos permiten transferir productos a las otras sucursales. Entonces, vamos a hacer de caso que nuestro gestor de inventarios es la bodega central. A partir de aquí nosotros manejamos nuestro inventario. Entonces, para nosotros poder surtir este inventario a, digamos, a un número X de sucursales que tengamos, pues lo vamos a hacer con este comprobante. Con las salidas. Le voy a cambiar aquí. Le voy a poner transferencias. Entonces, con este tipo de formulario, vamos nosotros a... Sería salidas. Únicamente voy a cambiarle el caption. Bien. Transferencias. Como les decía, con este tipo de comprobantes, en este formulario, nosotros vamos a transferir el producto a otras sucursales que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tendríamos que poner el destino de la tienda o la sucursal a donde vamos a distribuir ese producto. Entonces, nuestro producto se va a descargar de nuestro inventario central y se va a cargar en el inventario de dicha tienda. Cabe mencionar que una tienda maneja su propio inventario interno. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer aquí es trasladar esa información, digamos, a otra base de datos o puede ser a otro libro de trabajo. Podemos crear un libro de trabajo aparte que diga tienda 1, tienda 2 y cuando ocupemos este formulario, pues, trasladar este producto, esta información, a el inventario que corresponde a esa tienda, es decir, a ese otro libro de trabajo. ¿Recuerdan el video anterior que hicimos de cómo enviar información de un libro hacia otro libro? Pues, podríamos implementar ese método en nuestro gestor de inventarios. Pues bien, aquí nosotros vamos a modificar esto. Vamos a, voy a activar este botón porque lo tengo deshabilitado. Aquí en comportamiento, enable, vamos a ponerle true. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros las devoluciones las vamos a manejar de esta manera. Recuerden que pueden haber devoluciones de entrada y devoluciones de salida. Por lo tanto, este botón va a tener, digamos, nos va a hacer emerger una ventana de devoluciones en donde vamos a tener que manejar tanto devoluciones de entrada como devoluciones de salida. Porque si nosotros enviamos un producto a una tienda, la tienda nos lo puede devolver a nuestra bodega central, ya sea por defecto, por averilla, o simplemente porque nos hemos equivocado al enviar ese producto y nos lo está devolviendo para que le enviemos el correcto. Entonces, y devoluciones de salida puede darse el caso de que a nosotros nos ingrese un producto por compra y nosotros devolvamos el producto al proveedor por averilla o por defecto. Entonces, utilizaríamos un comprobante de devolución de salida. Pues, así es como vamos a seguir trabajando nuestro inventario. Pero bien, ya prácticamente ya estoy a punto de terminar el video y no les explico el código de cómo eliminar los productos. Vamos a ingresar a nuestro UserForm de eliminar productos. Observen, este UserForm, hice una copia exacta del UserForm de modificar productos. Ingresemos al UserForm de ingresar productos. Observen cómo tenemos aquí estructurado el código en el botón. Observen. Entonces, este mismo código he utilizado para eliminar productos. Lo único que en esta parte de acá he eliminado estas líneas con la cual nosotros nos permitía modificar los productos. Entonces, he sustituido estas líneas. Vamos a regresar aquí a eliminar producto. Observen, las modificaciones son las que en este momento voy a marcar en amarillo. Observen. Entonces, todas esas son las modificaciones. Observen que solamente he hecho esta pequeña variante en nuestro código, en este UserForm, para que nos elimine los registros de los productos en todas y cada una de las hojas de cálculo que tenemos en nuestro gestor de inventarios. Pues bien, eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video. Espero que hayan comprendido la explicación relacionada con esta rutina. Cualquier comentario, háganmelo saber. Hasta luego.